¡Amo tu pelo rosa, tu risa maliciosa! ¡Está mal, ya lo sé, pero te querré, pero te querré! ¡Ginx, ginx, ginx! ¡Ginx! Nos has dicho que no te gustaba Ginx. No me gusta. Estabas cantando sobre lo mucho que te gusta Ginx. Ah, no, es solo una canción, tío. Le das demasiada importancia a la letra. Te estoy vigilando, Cyborg. Te estoy vigilando... ¡Esto no es el abrazo de oso! ¡Oh, creo que habrá que usar la arpillería pesada! ¿Flores? Tiene un montón de alergias. ¡Genial! ¡Ahora podrá huir! ¡No! ¡Nunca podrá huir de mí! Sí, ha huido. Titans, estamos hoy aquí para debatir sobre el enamoramiento de Cyborg. Starfire, por favor. Capítulo 4, artículo 7 de los Estatutos Oficiales de Conducta de los Superhéroes. Los superhéroes no pueden enamorarse jamás de los villanos. ¡Eso no lo dice! Desde ahora. ¿Significa eso que somos? Me encantaría. Si alguno de los Titans lo descubre. Si alguno de los Hives lo descubre. Entonces tendremos que... ...ocultarlo. Estos últimos días han sido increíbles. Lo sé, Sai. Pero no sé cuánto tiempo podremos ocultarlo. La verdad es que no mucho. Así que es cierto. Estáis saliendo. Cyborg, desde este momento tienes superprohibido volver a ver a Jinx. Eso también va por ti, Jinx. Sea lo que sea, esto se acabó. No me digas que aún sigues colgada de ese robot. Claro que no. Es mi enemigo. Mi gran, divertido y adorable enemigo. Por favor, tus emociones nos están haciendo sentir bastante incómodos a todos. ¿No lo entiendes? Pero es que me gusta mucho. Y ahora no podré volverlo a ver. Eso no es verdad. Puedes volver a verlo. ¿En serio? Cuando intentemos matar a los Titans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!